Gracias por acompañarnos, ahí estamos observando imágenes, por supuesto, de lo que está ocurriendo en este caso en Calzada Roosevelt, donde ya estamos observando lo que pasa en este lugar. Por supuesto, tome sus precauciones, ya empieza a congestionarse, el carriz reversible está abierto hasta las 8, así que por favor tome su tiempo en consideración, reportan percance vial en diagonal 6, zona 10, ingresando a la avenida Reforma, tómelo en cuenta para evitar atrasos, un bus de Villanueva pues se le quiebra el eje trasero, el mismo se encuentra obstaculizando el carril derecho a la altura de Ciudad Real, zona 12. En la avenida Incapié, sin obstáculos de tránsito, el mismo está fluido hacia la zona 13, y sí, ya hay alta carga vehicular si usted se desplaza hacia la ciudad capital tomando la Isla Arbates. Así que muchas gracias por acompañarnos a esta hora, hay que compartir mucho más todavía, porque hay un largo camino por recorrer y las temperaturas son noticias. Vamos con clima. Y es el clima en el interior de la República, así que si me acompaña vamos rapidito a montarnos en este carrito, como dice Anis, este carrito virtual de Viva la Mañana, y vámonos a la provincia de nuestro país para visitar ciudades maravillosas con parajes increíbles que tenemos en Guatemala y que el clima no debe, pues, detenernos, no debe desalentarnos para disfrutar de esta maravillosa tierra que Dios nos dio. Vamos a las Verapaces, con una máxima de 26, mínima de 18, calorcito, una temperatura rica allá en las Verapaces. Las lluvias se presentan también por la tarde y noche. Chimaltenango, 23, 12. Chiquimula, La Perla de Oriente, 32, la máxima 22, la mínima. Y Petén, 32, 21. Qué tierra maravillosa también tenemos allá en Petén. El Progreso, 28, 19. Quiché, 24, 14. Escuintla, como parte de la Costa Sur, calorcito, 29, 24, máxima y mínima. Guatemala, 23, 16. Ya lo habíamos comentado. En Huehué, una máxima de 24, mínima de 14. Vamos a ver lo que sucede en Izabal. 32, la máxima, 23, la mínima. Sigue absorbriéndose cierta humedad por el litoral del Atlántico. Esto es lo que ocasiona algunas lluvias justamente en el oriente y nororiente de nuestro país. Jalapa y Jutiapa, 28, 19. Quetzaltenango, 20, 10. Retalo, 31 y 23. Aquí cerca de la ciudad de Guatemala está Zacatepeque, que es 22, la máxima, 12. La mínima, condiciones muy similares a las de la capital. San Marcos, 20, 10. Santa Rosa, 28, 19. En Solorá, la máxima será 20, la mínima, 10. En Xuchitepeque, la máxima será 30, la mínima, 24. Vamos a ver lo que sucede para terminar en Totón y Capán. También 20, 10. Acapa, 32 y 22. También las lluvias se presentan al finalizar la tarde e iniciar la noche. Buen fin de semana. Suerte con el clima. Esto, seguimos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Y tenemos información de prensa a esta hora de la mañana, cuando son las 7 con 12 minutos. ¿Y qué pasa en los departamentos? Lo tenemos por acá y se lo comentamos. Esto está vinculado a una situación que ocurre en el país, justamente en el kilómetro 259.2. Solo un carril quedó habilitado. Este es un tema vinculado también al clima en nuestro país. Tramo se hunde en la Interamericana. Gobernador de Huehuetenango asegura que ya se trabaja en el lugar. En el kilómetro 259, solo un carril queda habilitado. Ahí vemos las fotografías de lo que está sucediendo en algunas carreteras de nuestro país. Y por supuesto que hay más noticias a esta hora. Y esto tiene que ver justamente con lo que ocurre en el país, en muchos lugares. Y por eso hoy lo ponemos en contexto. Vamos con Maradona. Bueno, y precisamente con lo que estamos hablando, esas noticias que se acaban de dar, la época lluviosa ha venido a causar estragos en quizá un mes y medio, podemos calcular, o se estima que lleva la época de lluvia en nuestro país. Esta mañana para hablar de cómo nos estamos preparando, cómo estar evitando más de las situaciones como las que acabamos de ver, le damos la bienvenida a David de León, de la Conred. David, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. David, bueno, cuéntanos entonces. La época lluviosa, tengo entendido, comienza hace quizá mes y medio en nuestro país y hasta el momento sí hemos escuchado de muchos estragos de personas afectadas. Esta temporada, ¿cómo se ha comparado con años anteriores? Claro, tuvimos el inicio de la temporada de lluvias, se ha marcado en diferentes etapas. En primera parte fue la región del suroccidente del país. Ahí se empezó a registrar en la última semana del mes de abril. Y de ahí para acá se ha ido conformando y se ha establecido ya esta temporada en todo el territorio nacional. Hablamos hasta el momento de más de 110 mil personas que han resultado afectadas tanto por derrumbes, por deslizamientos, también por inundaciones y también ocho personas que han resultado víctimas de esta temporada. Comparado con el año anterior, hemos tenido una temporada de lluvia bastante activa, podríamos considerarla de esa parte. Y tuvimos, en el caso del año pasado, situaciones como la canícula prolongada durante todo el mes de julio que no se registró lluvia el año pasado. Cambio a las condiciones que tenemos ahora, donde tenemos sí registro de lluvias importantes acumulados que han ocasionado algún tipo de deslizamientos y hundimientos como el que ustedes dan a conocer en la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Ahora David, yo creo que no es percepción, sino que es una realidad que año tras año, bueno, llega la época lluviosa y vivimos las mismas situaciones, ¿verdad? Nos enfrentamos a una misma realidad, vemos muertes, vemos miles de personas afectadas, el hundimiento de puentes, de carreteras como acabamos de escuchar. ¿Qué se hace para disminuir los daños que causa la lluvia o que viene a causar este clima en nuestro país? Porque vemos que año tras año siempre son los mismos problemas. ¿Se hace algo al respecto? Sí, se trabaja de forma coordinada con todas las instituciones, pero a lo largo de todos los años hemos construido una serie de vulnerabilidades. Vulnerabilidades que van desde el hecho de construir en lugares donde no se debe, vulnerabilidades que existen también en el caso del tema político, cada cuatro años cuando hay un cambio de gobierno se rompe todo un proceso que se ha estado dando seguimiento. Es un proceso que en el caso de los últimos, si hablamos de los cinco o seis años, sí se ha dado seguimiento, existe en el país una política nacional de gestión de riesgo y lo que falta es esto, que toda la población, que todas las instituciones se unan al esfuerzo que instituciones, en el caso como Conred, en el caso con el Ministerio de Comunicaciones, en el caso de SG Plan, están impulsando porque este es un tema integral. La comunicación es un papel importante, tiene que ser un papel primordial en el hecho de trasladar información a la población, enfocarse no en el desastre en sí, sino que enfocarse en brindar acciones de prevención y eso creo que es lo que en el caso de Guatemala hemos avanzado, pero el proceso va un poco lento. Pedimos y es el llamado que hacemos a la población que se integre a todos los procesos. Primero que dentro de su comunidad se comprometa en sí con sus vecinos a poder conformar alguna coordinadora local, estar preparados y saber qué hacer ante alguna situación. Acá en Guatemala hay un dicho que creo que nos deja en evidencia de las situaciones a las que estamos expuestos. Si en Guatemala no llueve, tiembla, y si no tiembla, un volcán hace erupción. Creo que es la parte que tenemos, lo que tenemos que tener presente siempre en todos los procesos, en todas las planificaciones que tenemos que tener. Claro, somos muy vulnerables a esos desastres naturales. David, ya para concluir, ¿qué esperan ustedes entonces en lo que falta de la época lluviosa? Porque estamos comenzando, como mencionabas, esperan también lluvias o una época más activa quizá de lo que vimos el año pasado. ¿Cómo hacen ustedes para preparar y mitigar quizá los efectos que esto pueda tener? Claro, desde el mes de abril se activó, en el caso de las instituciones del sistema con red, el protocolo por temporada de lluvias. Indica monitoreos tanto en Pacífico como en Atlántico, tomando en cuenta la actividad ciclónica, acciones de preparación que se realizan en el país. Lo que falta y lo que los científicos han indicado es, en el caso del Pacífico, ya tenemos la quinta tormenta que se ha formado, la tormenta Erick, que se está desplazando por territorio mexicano en la costa de México, no representa peligro para Guatemala. Sin embargo, en esta región, en esta parte, se espera la formación de 14 tormentas. De estas 14 ya se formaron 5, aún faltan 9 tormentas. En el caso del Atlántico, se espera la formación de 18 tormentas. De esas tormentas ya se han formado 2. Esperaríamos una temporada más activa a partir del mes de agosto. Agosto, septiembre y octubre han sido siempre los meses en donde tenemos el registro de más lluvias. En Sibume, y estamos a la espera la próxima semana que nos actualice esta información, se había previsto que del 10 al 20 de julio se esperaría que se marcara la canícula. La canícula es el tiempo en un promedio de 10 días en donde hay disminución de lluvias. Entonces, esperaríamos que se marcara durante esta fecha. Sin embargo, pedimos a la población, la semana próxima estaríamos actualizando esta información. Perfecto. Esa era mi próxima duda y mi próxima pregunta, la verdad, porque sí habíamos leído que a partir del 8 de julio podría empezar la canícula, pero ya nos has aclarado y vamos a estar pendientes entonces de qué pueda ocurrir. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Y nosotros, claro, lanzamos una pregunta a través de nuestras redes sociales desde muy temprano, queriendo saber si usted piensa que estamos preparados como guatemaltecos o institucionalmente para enfrentar esta época lluviosa. Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Más adelante compartimos esas respuestas. Ahora seguimos con Ricardo y Anitza. Bueno, como siempre, mucha información para poder compartir con nuestros amigos y esta noticia en contexto es fundamental, por supuesto, y muy importante. Hay que tomar las precauciones y, por supuesto, ahí estaban los contactos de Conred si necesitamos alguna asesoría o ayuda. Y tenemos que comenzar el recorrido por los departamentos. Y es que un grupo de siete hombres fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Esto luego que vecinos de Panajachel en Sololá denunciaran que esto realmente se encontraba desde hace mucho tiempo sucediendo y que la situación ha sido muy compleja y muy delicada en este sitio. Esta denuncia habla claramente de que los vecinos denunciaron que realizaron disparos luego de una celebración, el grupo se dio a la fuga, pero a su llegada a San Pedro La Laguna intentaron poner resistencia al momento de ser detenidos por agentes de la PNC. Algunos de los capturados aseguraron a los agentes que trabajaban como guardaespaldas, pero tras cotejar sus identidades se pudo confirmar que Ismar Arturo Valenzuela Mejía, originario de Barberena Santa Rosa y Rudy Alexander Florian Castillo de Villanueva tenían giradas órdenes de capturas desde abril de este año por el delito de homicidio. Las primeras diligencias apuntan a que los detenidos forman parte de una estructura criminal que opera en Villanueva y que se dedicaban a robar vehículos en predios y que luego utilizaban para el trasiego de las drogas. Y un sistema de alerta temprana fue instalado en dos ríos que pasan por la cabecera departamental de Quetzaltenango. Con ello se busca prevenir que ocurran desgracias a pobladores que habitan en zonas vulnerables a inundaciones ante los peligros que representa el incremento de sus causas. Empieza la alerta en la aldea La Victoria, en el municipio de San Juan Osteuncalco y Quetzaltenango tiene, los habitantes de estos sectores que son más afectados y que son de las zonas más bajas, tiene aproximadamente 40 minutos para tomar acciones de evacuación o de prevención. La inversión de este equipo es aproximadamente de 140 mil quetzales. Sí, estamos normalmente, llovió anoche, pero es normal, no hubo años aquí en la aldea La Victoria. Sí, porque como el río ya cuando sube sale sobre la grama de una vez y ya avisar a los vecinos que están en la orilla que salgan ya. Nos llama por medio de teléfono y entonces ya nosotros nos organizamos para poder avisarle a los vecinos. Específicamente en el sector conocido como La Ciénaga y el sector conocido como La Independencia, siempre aquí en la zona 2 de Quetzaltenango. Continuando con la información, las aguas negras que corren por el río Chipizgué en San Marcos tendrán que esperar a ser tratadas, ya que los proyectos para la construcción de las dos plantas de tratamiento del mismo, pues aparentemente también están en espera. Las gestiones están desde hace más o menos cuatro años y que ya fue aprobada esta planta tanto por la institución a donde acudimos que va a ser financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Solo esperamos el desembolso financiero para iniciar los trabajos respectivos, pero también el saneamiento lo vamos a tomar de parte del rastro municipal porque ahí ya hay equipo para poder procesar la sangre del ganado. Solo falta que estén las personas propiamente capacitadas para ahí. Ya hay mucha contaminación ya del río, ya hay mucha construcción inmediata al río y entonces mucha gente está sacando sus drenajes al mismo. Tenemos que comentarles que para los próximos días empresarios de Xuchitepeque se van a reunir para plantear una posible creación de una zona libre de impuestos y con eso atraer empresas que se van a instalar en el departamento y de esta manera poder propiciar la generación de empleos, un tema que por supuesto preocupa y mucho sobre todo al sector joven de ese país. Para Cámara de Comercio es una preocupación enorme. Lo hemos hecho ver en muchas oportunidades. En Xuchitepeque se graduó en un promedio de 6.800 jóvenes anualmente. Esa masa laboral sale al mercado y no hay 6.800 plazas que genere Xuchitepeque para absorber esa masa laboral. Esto que genera desempleo y al haber desempleo hay inseguridad. Al haber inseguridad no hay más educación, no hay salud. Y si no hay trabajo, la gente tiene que ver qué hace para salir. Esto nos viene a poner en una situación de mucha conflictividad. Ustedes vieron, haciendo negocios con la Unión Europea, trajimos esa capacitación aquí. Las alianzas estratégicas con Perú, Chile, Ecuador, también trajimos esas capacitaciones y esas oportunidades de negocios para poder hacer.